Hola gente de internet, hola ustedes de youtube, vamos a empezar esta guía cooperativo con CREA, STORM, que me acompañó en una transmisión en vivo a terror, vamos a jugar Castlevania Harmony of Disappear, es como un Castlevania pero cooperativo, en la web es muy la raja Una pregunta, este juego está para la consola antigua o solo la que se hizo para PS3 No sé, Play 3 y Xbox Live, nada más, así que vamos a jugar cooperativo este juego que es muy genial, modo cooperativo Partida rápida, voy a jugar con una mina, ya como que me he estilizado ya la mina, pero sigo siendo KISS, pero como que le sugi a la KISS Vamos a, oh, mandame la arma, que dice que expiró, parece que la tenía que aceptar al tiro Ya estamos listos, yo voy a jugar con Alugar, esta va a ser la primera parte, el mapa número uno, porque es una guía No se cuesta un mapasón, así que, va a estar, este juego, bueno, a que tú tenís cueva porque lo estáis jugando en HD, o yo lo estoy jugando en una mantelita más chica que... Tienes que ser como el Bardock, porque comprarte una captura de HD y ahí recién vayamos, vamos a poder disfrutar Todavía no caro plata, bueno, ya, bueno, vamos Ya, bueno, ¿Estás ahí? ¿Dónde está ahí, bueno? ¿Por qué está invisible? Ah, tengo la capa invisible, bueno Ah, güey, ¿Y para qué te pusiste esa hueá? Puta, la cagué, a ver, calmado, deja venir para acá para quitarme esta hueá Es que... Ah, ahí está, me converto en Hombre de Lobo, Niebla... Equipamiento excesivo, deja quitarme la capa Ya, y el poder del alma, perfecto No hay que ir para arriba Listo, ahí estoy Salto doble y... Ah, buena, güey, un cacho con golpeo Sí, pues, dos saltos por arriba Y para abajo Y para abajo Cacha esta hueá, mira Ya, mata a ese mono, mira, mira, cacha a este mono que está arriba Sí Fíjate ¡Ah, lo sigue! ¡Ah, lo sigue! ¡Ah, lo sigue! Es la mejor esquina que va a existir, igual que tú veas, güey Muérete, Pum, una mierda Buena, güey Ya, ya salimos el camino acá, si este es el que ya jugamos ya, güey Pero por abajo no hay nada, así que son puras cajas, la pasamos toda completa Eh, relajado, si no hay apuro Entonces vamos para la derecha, que está cerrado Ya, vamos a conseguir, güey, así tenemos... No me molesta que la transmisión dure 15 minutos, güey Sí, vamos a hacer esta parte nomás para que la gente se moje Ya ¡Ah, mierda! Veo la espina, güey Sí, se se caché Es que me cuesta ver por esta pantalla, güey Ya, vamos Sí, güey, me he calmado que esta, güey, me hace paja, güey Ya, dale a más ¡No! Espera, calmao, calmao, calmao Ya, esperame Perrito, conseguí un perrito, güey ¡Ah, un completo! ¡Completo, güey! ¡Pero se le dice perrito, güey! ¡Bien hecho, güey! ¡Un perro bien hecho! ¡Completo, no sé, güey! ¡Está en español, güey! ¡Completo, güey! ¡Un churrasco! ¿Qué hay al lado? Mira, si te viene al espejo, ven para acá ¿Qué? ¿Te voy a ir mover en el espejo? No, yo sé que hay una mina que se puede mover en el espejo No, pero si te voy a poner otro espejo... Espérate Yo sé que hay una mina que se puede mover por el espejo No, así en todo caso también este, güey Yo me voy a mover por el espejo, güey Dale Así que yo es... Tengo esa skill, la de los rayitos, y tengo esta, mira Ah, tenéis cualquier skill, güey Es la única mona que tiene más skill, güey ¡Buena, güey! ¡Gané el trofeo, güey! Bueno, este juego está afilete, güey Mira, mira, mira ¡Gané el trofeo, güey! Jajaja ¡Puedo culiado a las llaves, güey! ¡Cofre! ¡F*** el agua ¿Qué hay? Agua vital Ya dale Es que en cooperativo todas las cofres azulecas en agua vital para poder... Sí, pues si alguien se muere se convierte en esqueleto y el que tiene agua vital lo puede revivir Chucha, pero hasta aquí el guán de arriba, güey. De aquí está cerrado. Por lo que significa que hay que abrirlo arriba, ¿te acordáis? Sí. Vamos. Pero... Hay otro camino por la derecha. Hay más cofre, así que... No, pero de ahí... Démosle a la derecha, güey. Pasamos al camino así, ya cogimos el lago vital que es por si ya alguien se muere. Dale. Vamos. Ahí sí. Chucha, me había olvidado que había un punto, güey. Ah, güey, si vos tenís la tele super ultra mega HD, güey. No, güey, no. Escuches, güey. Tengo una tele de 37 vulgadas jugando acá, güey. Ah, ya, güey. Anda ahí humilde, güey. Pronto, pronto, güey, cuando salga la captura de HD. Se acuerda que hay que comprárselo, güey. Ya, güey. Eh... Por acá arriba. ¡Puncha! Acuérdate de que hay un pedazo de carne ahí. Un pedazo de carne escondido. Es por acá. Típico de los Castlevania, güey. ¿Esto es el segundo guía de Castlevania que hago, güey? ¿Cuál fue el primero? El Rondo. Rondo of Blood. Dale. Muy bueno ese juego, güey. Es como el preludio al Symphony of the Night. Claro. Trata de acostumbrarte con ese mono. No, sí estoy acostumbrado a jugar al Symphony. No, pero más que nada utilizarlo. Eso. Ese ataque en diagonal. Sí, porque rebota. Eh... Realmente para el segundo jefe se necesita, güey. Ya. Lo conché, güey. Lo conché, güey. Es aquí, güey. Bueno. Se estarán preguntando por qué juego es una mina. Por qué es la mina más perra del juego. Cacha, güey. Lo mató de una, güey. bueno es que es la única mina que tiene 4 skills ah no pues si esto pone también tiene 4 skills pero lo que pasa es que la diferencia de esta mona es que van aumentando de nivel a medida que tu las vayas ocupando la diferencia del alucard alucard sabes eso? si alucard es que ya están como standard las skills siguen subiendo pero las mías están mejorando por decirte que esta skill la que te voy a tirar ahora era una sola recordé del camino? por arriba hay un cofre con ítem? si pero ya cogimos los ítems de esta etapa que quieres buscar? nada pues vamos al hielo ah chucha p y antes era una sola pelota por cachai esa weá y ahora son 4 y puedo seguir mejorándolas por cachai al igual que esta a la raja weá no yo prefiero monos que golpean y tengan su habilidad escélica eh voy a tirarme al agua oh si se puede meter al agua weá cachai esas pelotitas que están colgando que son como un ojo ya esas son las aguas que te digo yo salta tu primero escuta me cuesta weá ahí está ten cuidado acá ah le devuelvo la skill weá bueno ahí supuestamente el que estuviera abajo subía y bueno no somos weones vamos juntos no somos mamazones weá vamos juntitos no mamazán weá está armado dale weá acuerdas de hacer la skill en grupo weá eso lo va a cantar este juego weá pero para que bajáis weá puta weá ya vi lo vi lo avanza nomás avanza nomás dale voy a sacar el cofre de la derecha con buena puede ser un agua bendita en caso de weá ya tenemos los dos pues no podemos llegar más no? no se supone? no po dos aguas benditas una por cada persona abre ahí un cofre weá no del cofre es su para que no cachai mira este es el mapa para que la gente vea que no puede agrandar el mapa pero ahí no van a ver nada weá somos pulgas weá ahí es medio pero no saben menos weá así que hay que jugar así esa weá esa weá uno puede comprar ítems mejor el arma pero el arma tengo equipa la weá del ítem si tengo 3 pociones puta me lo hago con un murciélago weá mira cancha este skill preciosa weá sale 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 tiene ese rayo culiao para arriba hay solamente un ítem ah vámonos nomás vámonos vámonos cácha weá terrible op tu mono demasiado op weá es que igual he jugado con esta etapa como 10 veces weá jajaja weá jajaja weá es que realmente jugué jugué como se llama la segunda etapa está muy cuático hermano el maestro de marionetas si weá si weá es que tiene 2 calaveres como 2 cuidado tenis como 2 tumbas con punta y el weá mete un muñeco dentro de una punta y que provoca que y provoca que la marioneta que lo meta dentro se transporta a ti dentro de esa tumba y te quita la mitad y vía el top vía la mitad se escucha weá aquí hay con pociones puta la weá esta weá siempre me costó agarrarme ese reloj weá ahí está a mi me cuesta agarrarme el otro weá ah me acuerdo si pues ayer estábamos jugando caleta de rato weá puta te golpeé hombre pulga no 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 fue el hombre pulga puta estamos bien a ver este entrenamiento de mario bro weón mira entrenamiento de mario weón ahí a ver esta weá ahhh esta la harta rata acá weón la odio weón la odio espérate tiene que ser acá tiene que ser de regreso no weón uuu el rayo listo listo puta weón espérate espérame weón espérate mientras tanto voy a ahí está no ahí está no voy a molestar voy a molestar vamos weón vamos weón vamos weón weón no importa no 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 es fail es una trampa ten cuidado al mono cuando escupe weón bueno es el jefe bueno bueno culeado creo que va a escupir si va a escupir ah pero no llega no vamos vamos llegamos al jefe weón llevamos solamente 10 minutos jugando llegamos al jefe weón ya santugrial con tu graal o no si aplicamos la habilidad con tu weón ahora esa weón le quita caleta pero lo malo es que apostamos para el otro lado weón cuánto gastas eso como mitad tenemos que que se llena un ratito no se llena rápido bueno es muy bacán la música weón no que hacer ah no voy a soltar nada weón en la punta aquí a ver si lo matamos weón lo matamos cuidado va a tirar la acá acá abajo abajo ah no no copie la skill po' weón para cargar para la nuestra la engrupo nos vamos a matar ya esto acá vamos falta poco listo cagó cagó? no mentira no no cagó voy a tirar esa weón ahhhh me llego weón yo tengo la mitad tengo la mitad ya a ver ahí si espérate acá pero porque lo tiras para el otro lado a lo mejor tenemos que mirar para el otro lado weón cuidado weón ahí murió murió weón ya para la hora ya sabemos ya 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 pasamos la etapa yeah weón ya han ido de hercules calientacuellos calientacuellos jajaja porque por qué no se sale nítel culeaus penca calientacuellos jajaja ya le dejamos hasta acá esta ha sido la primera parte de la guía de castelvania Harmony of Dissabir jajaja y nos vemos chao despiadete weón despiadete chao culeaus Gracias.